Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, haga Señor, que tu voluntad es una tierra como en el cielo. Padre nuestro de cada día dándole puestas, así como nosotros para nuestros heredores, no nos dejes caer en tentación, líbranos, Señor, de todo, amén. Mi canto, devuélvene a mí. Padre nuestro de cada día. Padre nuestro de cada día. Padre nuestro de cada día, que tu espíritu por ti, Lucifer, convierta la fuerza de los grandes dioses y nombres que convierto, por el poder de Brabier, por el poder de Elohim, por el poder de Rizón, de Mutis, de Boter. Juro, por Iquio, te conjuro por el nombre de los velos y pere, y la seña que te pido de hace dar, y la ceniza se ha de caer. Y con esta oración tienes, pues, que redemire, manso y desesperado y humilladamente de su planta. Santísima muerte, yo que encarecidamente te suplico a Dios el inmortal. Por ti, Satanás, por ti, Enagatón, por ti, Elmuray, por ti, Aragón, por ti, Elías, por ti, Leo, para que seas convertido a la fuerza del Espíritu Lucifer, el Espíritu Satanás, que convierto a ti mismo a tus grandes dioses, Espíritu, Señor, serás invocado a ti mismo a tu fuerza, y a tus grandes espíritus, convierto a ti mismo a tu nombre. Los antiguos agarraban un muñeco de cera, ya que todavía en los radios más antiguos, en lugar de imán, en donde viene el sonido, le metían cera, para atraer el... porque las ondas pasan, ¿no? La W o cualquier estación va, o anda en el aire, entonces nada más es captarla. Perdón, en esta forma, usted agarra, como le dije en el antes, usted agarra un muñeco bien hecho de cera, busca luna, busca todo, y empieza a picarlo, pero usted está entregado totalmente y hasta con coraje, ¿no? Para que esa persona sienta dolores por estar viviendo, se ponga loca y eso. Y eso es lo que le llaman, o se llama brujería. Pero usted está emanando voluntad, está usted entregado en eso. Entonces aquella persona, si es apta a recibir inmediatamente las ondas que usted manda, las recibe. Pero es la voluntad de uno mismo. Y que hay seres humanos que venemos, o que vienen dotados un poco para eso. Esta señora está en estado de coma por una enfermedad completamente desde, ya hace su fecha, a causa de un trabajo de su primer esposo que tuvo. Y todo el mal es por dentro como si la hubieran pateado bastante, como un caballo que la pateó bastante, así se siente la señora, porque tiene una menstruación o directamente una hemorragia. Entonces esa hemorragia estamos tratándola de curar, pero no natural, sino artificialmente, con ciertas plantitas de nuestro campo, de nuestra madre tierra. Este es el brebaje que le preparamos para que así ella vuelva a tener salud y todo aquello se le desparezca. Con su brebaje, luego con sus limpias, sus huevos, que usamos, es lo común y corriente, así acostumbro yo, con sus hierbitas para darle sus limpias, es lo que le vamos a hacer, para que vaya controlándose. Y esperamos que en 72 horas ella esté recuperada de su estado de coma. O sea, aunque el médico lo atendía y no lo podían curar, entonces buscamos aquí al señor don Daniel para podernos a ver quién curaba mejor. Y sí, gracias a Dios que ahorita ya el enfermo va a algo regular. Me preguntan si es mejor si doctor o brujería, cura, teroso, abogador, espíritu o capacía. Yo veía que me aumentaba ya que el mal que yo tenía, que me moría creía y una limpia me aplicaba. Para que mi mal sacara ya enseguida fui al doctor. De la región el mejor que me manda su enfermera, por poco que me acujera me preguntan que es mejor. Si es difícil decidir cuánto uno puede escoger, qué especialista va a ver la bruja, me hago acudir. ¿Sobador qué va a decir si a la charla tanería? O trato de cirugía que es difícil predecir, hay quien me puede decir si doctor o brujería. Yo digo que sí hay creencia, y como ayer era un caso. Claro que mucha gente pues no tiene creencia, no tiene fe, no triunfa. Sí. Pero una gente sin creencia no triunfa. Debe creer en algo. ¿En algo? En algo. Tener todos los secretos, ¿no? Hablando sobre esta cosa, allá en Piedra Labrada, yo platicando con un amigo, me dijo que ahí está un... por eso le pusieron Piedra Labrada, porque existe una piedra, y ahí cuando se escasean las lluvias, agarran y le hacen fiesta, le hacen guapango y velorio a esa piedra. Inmediatamente agarran, dicen en la noche hay tiene la lluvia. Tiene la lluvia. Créeme, lo dice que así es. 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 Dios te saca a inspection del hombre, que así es. Déjame, lo dice que así es. Dios te salve, si Dios es contigo. Bendiga todo el hombre. Bendiga toda la mujer, Y mira, yo, en lo poquito que he andado, he caminado alguito, no mucho, poquito, pero sí me he dado cuenta de muchas cosas de la vida. Hasta la fecha, pues, eso a mí me ha servido como escuela, porque en una época yo estuve muy enfermo, muy malo, malo, malo. Y vino un señor de aquí, de la sierra, de Soncovital. Y me dijo que yo, este, estaba yo muy anemio, y me trajo unas cáscaras, que lo cual yo no las conocía, y me las trajo, y me trajo unas otras raíces. Y después yo, con el ahínco de querer saber de la medicina, pues, me las enseñó, y me las enseñó y las conozco perfectamente bien. ¿Cuáles son las hierbas que son buenas para curar el anemio? Me alivié, aquí me tienen, estoy, pues, no estoy muy bueno, no estoy muy malo, estoy, estoy regular. Así son todas las cosas de, de los hombres que tienen su creencia. Si yo no hubiera creído en esas hierbas, tampoco hubiera aliviado. O sea, como en aquella época, pues, no, usted este bien sabía que no había médicos. ¿Quiénes curaban? Los hierbateros eran los únicos. Hemos, hemos oído, ¿no? Ya, ahorita ya se vio todo. Que hay señoras que curan muy bien eso del espanto. El doctor no cura el espanto. El doctor no, cura de otra enfermedad. ¿Sí? Claro. No sabe de eso. Yo curo como, venga, si se asustan con agua, con culebra, yo lo juro. Son tres limpias que le doy. Entonces ya se compone la persona. Ya se compone de los pulsos y todo eso. No se compone nadie. Oh, qué? No se compone mucho. No se compone la escuela. Todo lo que curo de espanto, de la primera limpia, ¿se compone? Se compone. Y ya, si yo, claro, les digo, cuando los vengo a los tallos, ya les diré, miren, no se compone esta primera limpia que les voy a dar, entonces ya no les sigo curando. Ya vayan sin que el médico, que es otra enfermedad, ¿no? Bueno, pues ya, si sienten bien de lo que yo les voy a hacer, entonces ven mañana. ¿Siguen viniendo? Ya, ya siento bien y a la primera limpia se me quitó lo que siento. Ah, bueno, pues te sigo curando. Es lo derecho que yo les digo. Yo estuve una época en manos de unos señores espirituales, nunca pudieron hacerme nada, nunca. Y sin embargo vine a esa señora que se llamaba Marcelina Martínez, aquí en La Victoria, y me curó por espanto. Y me levantó, gracias a Dios me levantó. Me levantó y me hizo andar porque, pues, desgraciadamente yo caminaba más encogido que parado. Porque a mí me arrojan las piernas, estoy aquí. Como que se me acalambraba esta parte de la masa, estoy aquí. Más en la pierna. Ella fue la que me levantó. Y por eso, pues, creemos, ¿no? Que hay esa gente que cura. Toda gente, toda gente, el ser humano, tiene esa creencia, que hay esa gente aquí en este terrestre. La gente de la suidad, suidad, no sé ni cómo se dice, suidad, sí acude, nada más que es menos ostentativa. O sea, me ha tocado vivirlo a mí. Hay mucha gente que necesita trabajos y no le gusta que lo sepa nadie. Y entre los que llamamos ricos, hay mucha superstición, nada más que no les gusta demostrarla, ¿no? Son más discretos, ¿no? Que la gente del pueblo, que no le da pena cargar su ramo de albahaca y su huevo en una bolsa de celofán, y ya saben que se va a dar una limpia. Entonces, nosotros, señores, porque qué dirá la gente, no les gusta exhibirse, pero sí acuden bastante. Tuve un accidente que yo misma predije, como siempre, queriendo descubrir el más allá. Me eché las cartas un miércoles y el domingo estaba yo accidentada. En la tirada de cartas me salía éxito en el negocio, la visita de un amigo de lejos a las puertas de mi casa, un muerto, una cama de enfermedad, chismes, lágrimas, dificultades. Pero en el momento del accidente pensé que había sido porque tal vez no tuve la suficiente fuerza para rechazar un mal espíritu. Toda vez que quise hacerle el servicio a un amigo curándole su dinero, pienso que el espíritu que yo invoqué para protector no tuvo la suficiente fuerza para rechazar al otro, y el otro se volvió contra mí. Eso, claro, es una deducción científica de acuerdo a la magia, a la brujería. Porque pienso que Dios no castiga a uno, uno se castiga solo cuando quiere descubrir lo que no debe. En esas condiciones, compruebo una vez más que existe la magia. Tan es así que ahorita yo estoy muy espantada, lo que un psiquiatra diría traumado. Una curandera de acá me dijo que estoy espantada, y ya ayer vinieron a limpiarme por primera vez. El viernes me hacen la chupa, que le dicen, para sacarme el mal espíritu. No se espanta uno, sino el corazón que... La presión, ¿no? Al agarrar el aire, ¿no? Y eso es el espanto. Yo una vez aquí, ya no me de aquí de Chicalapa. Me encuentro un amigo ahí, me dio unas copas y se me pasaron las copas. Me fui y salí de la Victoria como a las ocho de la noche. Como dentro de ocho a nueve, una cosa así. Pero llego allá donde murió el junto Valentín Chontá. Ahí estaba un... No era grande el animalito, te voy a decir que era un animal diforme, no era un animal chiquito, era así. Era un perrito que estaba... estaba echado ahí en... ...donde está un... donde está el monstruo ese que está ahí. Agarra y le pego con el pie. Pues... Mira que sentí una cosa que se me entumió la pierna. Se me entumió esto. Entonces yo me fui a mi casa. Llegué a mi casa y le digo a la señora, fíjate que vengo así. Dice, ¿qué te pasó? Tú si siempre andas con tu... Bueno, yo ahí, ¿qué dice con tu maldecido trago? Digo, pues ni modo, traía yo hambre y tuve que... Un amigo me invitó. Y yo eso, no se me quitaba y no se me quitaba. Volví. No con la señora aquella, sino con su hija de la señora. Bien que curaba bien a la señora Candelaria que acaba de morir, ¿no? Esa fue la que me curó y ya me dijo. Dice, no, dice, fíjate que ese, dice, pues... Son espíritus malignos que andan en el camino... Este... Sorprendiendo a la humanidad. Una cosa mal hecha, dice. Pero sin embargo, fue hora que te lo hallaste y te lo llegó a ti. Sí, exactamente. Tú vas a aliviar. Pues cuando yo me fui para el pueblo, ¿por qué no? De la revolución. Dice, entonces mi madre es buena. Y después le dice a mi papá. Dice, guarda tú, porque no puedo decirle a laver el pozo. Y yo un palo de cienini, así estaba pensando, así su cienini. Como mi mamá subito. Y cuando yo iba pasando y compro un giro todo, todo lo logró, el suyo piloto. Y cuando yo me vino a lavar mi cabeza. Trajo a mi papá jabón, le lavó todo blanco su cabeza. Muy bien, cenó. Ya de madrugada le dice, si no prende la luz. Dice, ¿por qué? Dice, estoy toda tiesa. Todo lo que no se podía ni hacer, así, ni enterrarse en su pescozo del lado. Ya lo levantó a mi papá, si lo agarramos. Ya nomás demoró como las ocho. Acabó mi madre. Que lo embrujaron de que, señor, dispensame de que no quise un tosteco. De que no quise un tosteco y se le enchopió de vivir todavía. Le enchopió de que su mamá era una, una loquita que gritaba. Que andaba mudita. Mire, dime, se acabó todo. Ay, madre caída. Si aquí ha habido alojos de agua mucho grufos. Dice que andan volando. Pero hoy casi no los he visto. Y los que los mataron, ¿dónde están también? Ellos fueron a morir por la cruz de Vidaña. Pero ahí los mataron. Digo, ya ves, nunca es bueno hacer mal en la vida porque alcantaramos. Hacemos vivir bien en alcantaramos. Hacemos mal. Nos vamos. Mal. Todo, todo, todo lo que se llama el campo es muy sagrado. Y por eso creo que sí hay sus cosas en esta vida. Que no lo creemos, muchos sí, pero sí hay. Porque hay gente que son más fuertes de espíritu o son más fuertes de valor o no sé por qué. Que a veces se ponen un poco duro, pero sí. Llega el momento que llegan a tenerse fracasos y ya llega a consecuentarse que sí es cierto que hay sus cosas en la vida, ¿no? Hay muchas. Creo que sí, ¿verdad? Por ahí. Lo menos el ojeo. También existe esa cosa. El ojeo, pues. Es como los animales, también el que lo ojea se le seca y se muere. El misterio del listón sobre los árboles se debe a evitar ojeos de las mujeres que están en cinta. No, mujeres embarazadas, para evitar que los frutos y las flores se caigan, ¿no? Y este, pues es un fanatismo que ya es perdurable desde hace mucho tiempo. Para mí las plantas son como los, como las, ¿cómo decirle? Como los humanos. Tanto influyen los meses, como influyen las plantas, como influye la atmósfera. Y en estos meses de primavera, ¿no? Usted ahorita donde quiera encuentra usted la mayoría de las plantas floreando, la mayoría de los pájaros enamorándose. Entonces, agarramos un pescado o dos, ya va la huevita así, aunque sea tiernita, pero ya está de huevo. Entonces usted, vamos a ponerle ahora a lo vulgar, a lo justo, usted se come ese pescado, tiene más hormonas, ¿no? Que las que tienen, vamos a ponerle en septiembre. Va usted al campo, ¿no? Y respira ese aire que está preñado por lo que están emanando las plantas. ¿No? Va usted a comer un tepescuintre, no sabe si es tepescuintre, y ya andaba enamorado con su tepescuintre, así hembra o es macho. Y si uno vive de esa atmósfera de lo que emanan las plantas, ¿no? Entonces, eso también lo genera uno. Entonces, contrapongo dos cosas, ¿no? La planta, la corto en luna llena. La corto cuando está preñada, ¿no? O sea, en este mes que se aproxima la primavera. Y, para sacar el mal, agarro la luna llena. Y ya si, ya he leído buscando, hay manera, vamos a ponerle cómo tengo que asolear las plantas, cómo tengo que asolear los ahumerios, cómo tengo que, qué lunas tengo que asolearlos, qué día tengo que hacerlos, qué ayunas tengo que buscar, qué horas tengo que cortarlos, ¿no? Bueno, cómo voy a dar el purgante, a qué horas, cómo voy a aflojar más pronto el verbaje ese que tiene. Este, ya eso me lo ha dado la práctica. Todas las plantas de aquí de la región, que hay muchas plantas muy buenas, curativas, ¿no? Entonces, las sacamos el primer viernes de marzo, que es una cosa que todos los años lo hacemos, ¿no? Todos los años hacemos eso. Entonces, yo mando a sacar una enorme cantidad de plantas, que son muy buenas, ¿eh? Y las molemos, supongamos, el primer viernes, el día de dolores, ¿eh? Para que tenga fuerza para poder curar lo que sea, cualquier persona muy mala que venga. De chamaco, las anduve buscando, probándolas y viéndolas para que podían servir. Yo me levantaba a las cinco de la mañana, a las tres de la mañana y agarraba al monte a andar en las hierbas en la mañana para ver qué propiedades en ayunas eran mejores. Los brujos nos pasamos la cuaresma y no comemos, ¿ves? Nos aguantamos, ayunamos demasiado para que nuestros trabajos salgan como debe ser. Tenemos prohibido ese tiempo la mujer, la carne de res, la carne de cochino, muchas cosas que nos prohibimos. Entonces, yo le quiero hacer una maldad a usted y se la hago inmediatamente, porque no es, no cree usted que le voy a hacer la maldad a yo, es el ayuno que hace uno. Comencé con hierbas y al poquito tiempo empecé a dar medicina de patente. Yo nunca fui a estudiar y le receto como cualquier médico. El contenido de que ellas están moliendo la contra o la cáscara como común y corriente, es directamente para usarlo durante el año para sustituir a mis enfermos con su medicina. En primera, eso se hace así, porque es un, digamos, un estatuto, o digamos, es un reglamento, que solamente en este día, que es el primer viernes de marzo, se puede hacer eso. Esto en especial debe ser una señorita, la que debe de hacerlo, porque de lo contrario, entonces, echaríamos a perder todo. Este es un misterio de nuestra madre naturaleza y por lo mismo, ocupamos siete clases de cáscaras, que son estas, común y corriente se ven, pero no todas son las mismas. En eso comprobamos que son siete potencias de nuestra madre naturaleza. Se prepara como si fuera un tónico o un vino, para consagrar, y eso se toma tres veces al día, para curar maleficios, y para otras enfermedades en diferente forma. Tienen muchas propiedades, estas cáscaras, no es nada más cura una sola cosa. La contra se prepara en esta forma. No en demasiado. Este estómago se utiliza para mordirla de víbora. Este estómago se utiliza para mordirla de víbora. Cáscaras, cascabel, nauyac, cota coral, labos de hueso, caponcillo, alacrán y también de araña. Se aclara, no se toma en demasiado, porque puede producir diarrea. Se aclara que el paciente debe estar solo, o es decir, la mujer en mal estado, o no debe estar ausente. Para dar los nombres de las plantas que se utilizan, se necesita de que el interesado, en un viernes de marzo, pueda demostrársele las plantas que deben utilizarse. El chupamirto, o la chuparrosa como se le nombra, es un don que han legado los ancestros, ¿verdad?, en cuestión del amor. Ese animalito tiene sus curaciones, tiene sus veladas, se viste, la persona lo carga, inclusive le reza su oración. El ojo de venado es una semilla, se le hace figura de listón rojo, se le pone su bolita de ámbar y se le pone su pedacito de tlacopacle. Es una raíz muy olorosa, se utiliza para el maíz y el aire de las criaturitas, principalmente recién nacidas. Las cerraduras, de preferencia, se utilizan de los animales que ya son de desecho. Las cerraduras se visten, se curan y se utilizan para los negocios, para resguardos de la casa, del hogar. Las plantas medicinales que aquí se expenden son precisamente utilizadas desde hace siglos por los indígenas. Hay cantidad de plantas medicinales que en cantidad de lugares se conocen con diferentes nombres. Y hay plantas medicinales que en muchos lugares no se conocen, sino son uso exclusivo de una región. Por ejemplo, tenemos la raíz del chuchopacle, que es una raíz completamente efectiva y que se utiliza especialmente para la próstata. Se utiliza dosificada, digamos, 20 gramos, en un cuarto, en 200 centilitros de agua, para tomar diariamente una sola vez al día. Ahora, tenemos, por ejemplo, esta otra planta medicinal, que se llama raíz de piedra. Se le conoce como siempre viva y en cantidad de lugares, principalmente en esta región de los tuxlas, se le conoce como flor de parto. La flor de parto se utiliza precisamente remojada en agua. Al remojar en agua, la flor abre por completo, reverdece, por decirlo así. Al reverdecer, entonces, es cuando se dan cuenta si el parto viene normal. Si la flor no llega a abrir, es que entonces el parto tiene alguna anomalía. A mi abuelita, como ya ella era curandera y todo eso, iban y le tiraban piedra en las noches. Agarraba a ella y escuchaba que caían como unos cuartos de carne. Y yo me asustaba, yo temblaba y me agarraba yo de ella, me abrazaba yo de ella. No tengas miedo, hija, que ahorita salgo a ver qué cosas quieren conmigo. Agarraba un bastón grande, curado de los siete viernes y salía para afuera. Y decía, ahora quiero que se me vengan a ver quién anda insultándome. Yo soy mujer y ustedes son hombres, porque yo sé que son hombres, pero yo soy mujer y estoy para responderles. Y yo temblaba de miedo, temblaba yo de miedo. A lo último, mi abuelita murió, que la ganaron. ¿Cuándo mi abuelita murió? Entonces, ella estaba muy grave adentro del cuarto. Cuando llegó una vaca a lamber, como cuando les dan sal a comer, llegó a lamber y a lamber. Todavía salió una tía para afuera a ver y dice que logró ver el animal, pero bien grande. Al gatito que se desapareció ese animal, falleció mi abuelita. Cuando mi abuelita iba a curar, agarraba el aceite del Santísimo. Ella curaba picadas de víbora. Ella curaba de espanto. Ella curaba la disipela. Ella era curandera de ojeo. Ella era partera. Bueno, de todo, 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 curaba mi abuelita. Una derechito, derechito, derechito. Ya, mamacita, ya. Otro, otro tantito, otro tantito. Voy. Ya. Llé macro. A ver, mira, sí, ya, ya, ya. Ya, ¿está bien? Ya. Llé, güey. Llé, llé. Ya, ya. Vuelve otra vez a bajarle la mollerita, es peligroso, ¿eh? No se lo dejes a los niños que la molonqueen tanto para que la niña esté siempre normal de su mollerita, ¿eh? Bueno, ya está bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amor. San Bartolomén se levantó antes que un gallo cantara pies y manos en la bonda y con Jesucristo encontró. Y le dice, ¿a dónde vas, Bartolomén? Devuélvete en tu casa, hasta un grandón, en tu casa, hasta un mesón. Que en mi casa no caiga piedra, ni rayos, ni mujer muera de espanto, ni hombre sin confisión. Levántate, Bartolomén, levántate, devoto verdadero. Que no caigas ni mueras en pecado mortal. Hijo de Dios, Padre Divino, Hijo del Espíritu Santo, Amén, caida y ha levantado tu sombra santa y sagrada en el nombre sea de Dios y el Espíritu Santo, Amén. San Juan Bautista puso la mesa, Santa María Magalena la levantó y los siete apóstoles del cielo. En el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Amén. El pueblo de Catemaca se llama Catemazca. A más que le cogen por Catemaca y Catemajo le ha quedado. Y he descubierto poquito, poquito, que cuando al señor Juan Antonio Catemazca se le apareció ahí en la piedra. Su lavanza de la Virgen lo tiene de la orilla de la laguna a donde se apareció una roca. Entonces aquí quería su iglesia. Pero en aquel tiempo no hubo quien se lo hiciera porque el pueblo de Catemaca no ha habido esta aparición. Sino el único pueblo que había era el pueblo de San Andrés. Unas cuantas casitas nada más venían por el puente de allá para acá. Que ahí puso su casa y ahí sí le hizo una ramada. Mientras le hicieron una iglesia que tuvo que fue de Teja. Ya se hizo eso. También le hicimos esta capillita aquí en este lugarcito. Por ejemplo, del 1500 que se apareció lleva 480 años. No es de ahorita la aparición. Entonces, la Virgen la anduvo trayendo al pescador en su lanchita que la atravesó allá donde está una piedra blanca. Si llegan a ir por ahí, la van a ver por allá. De ahí la atravesaron a la isla aquella. A esa isla le pertenece aquí también. Que ya iba la Virgen para allá. Entonces, de ahí la pasaron a dejar aquí. Y habló la Virgen con el pescador que cogiera y le hiciera aquí su capilla. Le hizo una ramada allá donde está la iglesia. Que era donde ahí quedó el Juan Antonio Catemaca. Los pescadores, los pobres, se buscan la vida en esta santa laguna. Con mucho sufrimiento, con frío. Porque pues hay veces que hay mal tiempo y así se van a buscar la vida. Porque si hubiera otro trabajo, se ganarían la más fácil la vida. Pero no lo hay. El pueblo de Catemaco es muy sufrido. Cuando se trata de una misa, también la hacen. ¿Por qué? Porque adoran la santa Virgen. Y no nada más ellos. Todo Dios que viene, adoran la Virgen. Por tantas promesas que le haces a cada individuo le va haciendo. Porque le piden la promesa por alguna desgracia que le pasan por cada lugar. Y estos hombres, pobres pescadores, que también se buscan la vida. Que hay veces que hay pescado y hay veces que no, porque se escasea. Hay veces que agarran un kilo, dos kilos, que kilo y medio. ¿Qué tanto es para el sueldo de hoy? No es nada tan subido que están las mercancías. Allá por los cocoteros, se escucha trinar el arpa. Allá por los cocoteros, se escucha trinar el arpa. Regresan los pescadores, regresan los pescadores. Vienen cantando contentos con buena pesca en su barca. Para el puerto de Alvarado, yo quiero que tú me lleves. Para el puerto de Alvarado, yo quiero que tú me lleves. Ahí viviré encantado, ahí viviré encantado. Aprendiendo el zapateado que lleva a las aguas nieves. Por eso digo que es bella. Mi tierra veracruzana, por eso digo que es bella. Mi tierra veracruzana, lo grita mi corazón, lo grita mi corazón. Porque grita desde el puerto hasta el último rincón. Antes, cuando yo me crié, siempre mi mamá me mandaba a fumar el barro. Chamaca, ¿no? Como antes, no crea, el barro le ocurre el brujo. Una señora vino, que se llama Chucha, aquí vive cerca. Y me dice, Paulita, me dice así, ¿no? Porque así me dicen. Paulita dice, agarra al sajumelio y saúma tú. Como el viernes que es mañana. Dice, porque hubo un tiempo, dice, que yo tenía yo bastante traste. Y dice que entró un totolote bailando encima de los comales y no hubiera rompido. Y dicen que fue un brujo. Lo que antes se usaba. Personas que saben leer y soplan vientos malos. Bueno, hay vientos malos, ¿no? Que en las cuevas, pues, hay personas que no les conviene. Y hay maldadosos aquí. Y nada más que este, nos han tenido lástima. Sí. Ya la gente casi no cree en el incencio. Solamente cuando un muerto se muere, ya lo saúmamos. ¿Por qué será? Eso es lo que digo. Dicen que con el incencio, pues, no se arrime el malo. O sea, es cierto. Bueno, es muy bonito porque no es que se saúma bien. Y dicen que con saúmalo, con eso tiene, para que ni los chanes que se arrimen. Y no creo, hubo una vez acá en una parte, que el barro se nos escondía. Nada, nada encontramos. Y dicen, y nos cuentan las señoras más de edad que nosotros. Dicen, claro, quieres usar jumada para que chaneque nos deje el barro. El barro es el chaneque. Los chaneques son, ¿sabiste qué? Yo nomás vi de dos, que son unos animales grandes, zangones, así feos. Pero como eran el monte, pasaron el arroyo haciendo ruidos. Y después, pues, ahí nomás quedaron, así se metieron al monte. Como ya ves que cuando los chamacos no tienen miedo, ¿no? Y ya vinimos llorando porque nos dispensaron los chaneques. Cuando recién fuimos a traer barro ahí, a mí no me dejaban dormir. No sé por qué dicen que es los chaneques. Me dice, doña Nacha, dice, tonta, es que te encantaron los chaneques. Pero es que no me encantaron, yo le dije. Sino que es el barro. Que nos encantamos nosotros del barro. Y soñamos hasta las veces todo. Pues no tenemos en qué otra parte pensar más que en el barro, ¿no? Eso es lo que Dios nos dejó, trabajar el traste. Y es lo único. En ver tan bonito el barro, pues nos encantamos. Que queremos tres bastante, hasta que no podemos. Todas dicen, tú que tanto comes, Paula, porque estás así de gorda. A Dios le digo, comemos tanto barro que amasamos. Pero dicen que nos ponemos gorda en el ejercicio que hacemos. ¿Ves que es un trabajo duro, caliente? No se baña, hasta los dos días se va a bañar. Pero nosotros antes que agáramos el barro nos vamos a bañar, como es cerquita, ¿no? Entonces para agarrar el barro, fresca. ¿Ya está listo eso? Sí. Que las ollas que valen 60 pesos, no puedo decir cuánto valen. Si no, hasta que están asados. Es lo que les puede decir el precio. Pero menos que no estén asados, yo no pongo precio. Se rompen y no me gusta ponerle yo precio. No sé por qué. Y ese es el creyimiento que yo tengo. Eso del encanto, como les decía antes, es el asunto de los chanetes, ¿no? Que se dice, según la leyenda, es verdad, ya hace muchísimo tiempo, cuando Jehová vino a este mundo, pues formó grupos, formó tribus. Esas tribus, pues, vivieron en las montañas. Y resultó que el día que los mandó a llamar para ser bautizados, no se presentó una tribu. Entonces, cuando ellos quisieron acceder a los bautizos, pues, ya no les permitió este Jehová. Entonces, les dijo que se quedarían como de castigo, como guardadores de los tesoros y de animales de comer y de animales no comer. Y de muchos dineros que algunas personas dejan enterrados y se mueren y se quedan esos dineros ahí. Pues, el encanto es el que se encarga de guardar eso. Llegó el tiempo, verdaderamente, de que sí fueron bautizados, pero todas esas tribus fueron separadas de una y otra. Luego empezaron a formar guerras y todas esas cosas. Después, que pasaron, al quedar ellos como guardadores de todas las cosas, de los montes y de las aguas, como también de los aires, quedaron ellos atribuidos para cuidar lo que les corresponde. Y eso no podemos decir que sea cosa del diablo, sino cosa de esas tribus directamente que dejó aquel hombre, que fue Jehová. Según las leyendas, vuelvo a rectificarlo, que de esa manera fue como se vino a descubrir, de que tanto la cacería que se hace en los montes, como los pescadores también, según las especies, pues todo eso, pues, son aprovechados y administrados directamente por esas tribus, que decimos nosotros de los chalecos, o sea, del encanto. Como también existen otros espíritus que también tienen el nombre de duendes. Esos duendes también se encuentran, según ellos, en su guarida, viviendo al pie de los árboles, a donde tienen las raíces, demasiado encajonadas. Y así están viviendo por ahí, y se dan el auxilio uno y otro. Pero siempre la cosa de esos, de los duendes, se dedican a hacer más mal a la humanidad. A los niños chicos son muy adictos, porque se dice que los hacen soñar a la hora de dormir. Y la cuestión del encanto, pues no, al contrario, los ayuda. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Humo. El humo. ¿Qué sientes? Ardor. ¿Suave o fuerte? Fuerte. Sí. Como si fuera humo natural de olote verde. Sí. Ajá. ¿Ve, Barañas? ¿Algún reflector? ¿No siente? Sí. ¿Qué color? Color negro. Negro. Sí. Bien. Hasta el sol de hoy. Y yo ya no miro, y no miro, y no miro, y no miro. Me quedé así, ciego y ciego. Agarré y fui con el especialista. Agarré y fui con el especialista. Y el especialista, pues, por mientras no me dio seguridad de ver, ¿no? El segundo tratamiento tampoco. Y para el tercero tampoco. Y para el tercero tampoco, pero ya para el cuarto ya, este, me dijo que tenía yo un nervio muerto. Pues, me quedé así. Pues, yo sin dinero y sin nada, pues. ¿Ya qué cosa iba yo a hacer? Pero ya después, pues, me decían otros vecinos, ¿no? Mira, busca quién te cure. Digo, pues, si yo no tengo dinero, ¿a dónde voy a agarrar? Yo ya debo, ya, pedir prestado de que fui al médico, a los dos médicos. Y fíjate, ya, ya no tengo dónde prestar. Cada ida eran como sobre de 700 pesos. Cada consulta que iba yo ya con medicinas y todo, ¿no? Este, y el coche eran 200 pesos. Eran cerca como de 900 pesos por cada tratamiento. Y fui por cuatro tratamientos. Y nada. Y al ver, porque el doctor no me daba seguridad de que iba yo a mirar, pues. Dejé de ir. Pues ya sin dinero y sin nada, yo hasta la fecha estoy endrogado con centavos. Que le debo. Y ahora a mí me cobran. Y yo, ¿cómo le hago para pagar? ¿Cómo voy a ganar para pagar ese dinero? Fíjese que mi mujer, mi mujer se pasa los días en la lumbre para buscar de comer para mí, para mis hijos. Y ahora mis hijos sufren enfermedades. ¿Y cómo le hago? Yo nada más lo oigo y me da tristeza. Pues ya, ¿qué más voy a hacer? Más que oírlo. Y mi mujer, por lo consiguiente, sufre enfermedades. Nada más se la aguanta a ella, porque ¿a quién más? Su papá y su mamá ya están ancianos, ya no pueden trabajar. Pues ya, más que con lo poco que ella gana, pues. Con esa la vamos pasando. Con lo que gana, sí, gana 15 o 20 pesos. Con esa nomás la vamos pasando. Yo, para pedir, pues, estoy muy nuevo. Y luego, pues, no lo pasan a creer que yo estoy ciego. Me miran con los ojos abiertos y lo primero que dicen es que yo miro. Yo, de los otros brujos, pues, me parece que son puros charlatanes. ¿No les parece? necesitan ser poderosos también como yo porque yo tengo mucho poder uno que ya lo traigo ya de que nace uno trae uno lo que va a ser y aparte él que me ha dado el poder yo tengo pactos con él ¿en qué consiste su pacto? ¿en qué consiste? en que yo tengo él me ha dado un poder él me ha dado un poder ¿y cómo se lo dio? buscándolo a él ¿cómo lo buscó? en la montaña ¿y qué le dio usted a cambio? ¿yo? gentes que quería ¿eh? y él me ha dado lo que yo he querido a manos llenas me da todo que nadie ni aquí ni en San Andrés le da a nadie ni en ninguna parte ustedes han recorrido mucho y ninguno tiene la cantidad de gente que me viene a ver a mí está usted enfermo de maldad y si usted quiere le rajo a cuchillo y le saco la maldad si usted quiere con un huevo con un huevo si quiere con un vomitivo con un vomitivo como usted quiera le saco lo que tenga ¿eh? si quiero lo pongo a usted a comer como burro allá afuera ahorita ¿a qué ande jalando hierbas allá? ¿eh? porque puedo ¿no? lo que ella tenía maldita ¿Qué tengo hoy? Se lo dieron a comer. Sí. Sí, madre. Sí. ¿Y eso se lo dieron en un insignificante como atal? No, no, no. ¿Control, respeto? Ya no pasó nada. No pasó nada, ¿y eso? Sí. Y eso ya se acabó. ¿Por qué le hicieron eso? Tomada la gente. Fue por una galleta que me dio una concuña, hace siete años. Entonces yo seguía, yo había visto antes a unos señores, pero no tan buenos como el señor. Y pues ahorita ya me siento bien, porque mi dolor de la cabeza que no se me quitaba, y en la tarde me ponía yo muy mal del estómago. Y pues todos esos síntomas, tan espantos que sentía. Pero ahorita, pues gracias a Dios ya estoy bien. ¿Ves? Yo trabajo con dos seres. Con Dios y con el diablo. ¿Ves? Ahí curo una cosa y aquí curo otra. ¿Ves? Entonces, yo, cuando hice pacto con él, me concedió que también lo hiciera con Dios. ¿Ves? Y eso para mí me ha favorecido mucho, porque ha sido una cosa que me ha llevado a un extremo. Que mis hijos, todos son católicos, ¿no? Todo les ha indicado el buen camino, ¿no? Aunque yo, mi compromiso con él, ya lo terminé. Cuando lo necesito, voy a buscarlo y lo encuentro. Él es un hombre igual como nosotros. Nada más que es un hombre, pues que, de mucho poder. Y no se le puede presentar a cualquiera, porque si todos, con todos se va a presentar, entonces no se le haría respetar. Yo me hablo con él en cualquier parte que quiera en la montaña. El diablo tiene poder en la tierra, pero el que domina todo es Dios. Pídele al diablo a ver si te concede que, lo que quieras tú, los poderes de nacimiento, un poco de nacimiento y otro poco que, que me encomiendo a Dios. El único que me encomiendo. Cada cosa que voy a hacer, me encomiendo a Dios. Que me vea el ser dichoso para nada limpio y que se componga el hermano. Que si está para liberarse, que se componga. Es lo único que le pido. Pero van a hacer toda la noche, no nomás una noche, yo toda la noche. Para pedirle con amor, con fe, con confianza, para que me proteja en mí. En el trabajo no hay pauta. En el trabajo no hay pauta. Se trata únicamente de... saber qué hierbas se utilizan para aplicar al síntoma que se presente. porque... debo aclarar. Los pactos son pactos. Lo natural es natural. Mis trabajos se hacen naturalmente. ¿Ya? No hay ni bruja o ni brujería. A veces hay cosas nada más nerviosas. Cíticas. Que están sugestionados. ¿No? Entonces llega uno, con voluntad, con fuerza de uno mismo. ¿No? O nada más choca uno al paciente. Lo puede uno mandar a bañar todos los días con agua fría. Si ve que es lo que le hace mal. O lo que le tiene miedo. Y solito lo pones a chocar. A veces hay que darle un medicamento que sepa muy mal. Y el miedo al medicamento. Y el miedo al medicamento. Se contrapuso. Ya porque lo siente muy feo. Ya empieza a sentirse bien. Gloria al Padre. Gloria al Dios. Dios por todos los siglos de los siglos. Hoy hay también que es dichoso que el hermano tenga propiedad. Y felicidades. Que no le falte nada. Señor, que así le pedimos. Para que viva en tranquilidad. Y bien de usted. El ser dichoso que le di. El ser dichoso para que... Viva en tranquilidad y nadie lo moleste. Le envidie que se le retire. Que no tenga nada de que... Y darle salud y fuerza, Señor. Ahí lo esperamos, Señor Padre. Padre de los que se pedimos. Con amor. Con fe. Y con confianza. Para que el hermano esté tranquilo. Que no le falte nada, Señor. Ahora, poder celestial. El príncipe poderoso. Por tu poder milagroso. Líbranos de estos malos. Pero vos comienes reales. Restos de dios mortales. En los bravos de mi maio. En los montes llanos. Y en los cristianos y en los cristianos. Los libres de tus patas del duro. Y de el chichero. Y de los huertos de aguaceros. Y de los amados vecinos. No intenten hacernos malos. Tres veces, tres veces, Señor. No me negarán, no me negarán. Lo que te pido. Con amor. Con fe. Y con confianza. Dale salud. Y resistente al hermano. Para que no haya parte. El sustento de nada. De la actividad. Y de ser dichosos. La salud completa. Es lo que le pedimos. El Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. Dios por todos los siglos. Y a los siglos. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. El Espíritu Santo. Dios por todos los siglos. Y a los siglos. Amén. هم. Toledo al Hijo. A los siglos. Por todos los niños y de los niños, ¿no? Bien. Mi amor, se toma este brevaje. Aquí, brevaje del tejón. Tener resistencia. Fuerza. Energía. Una insuficiente. Lo vas a componer. Yo ni pongo templo, ni uso nada de eso, porque soy muy poco católico. Pero yo tengo la creencia que si uno medio puede curar, ¿no? Donde quiera está Dios. Nada más es la fe, ¿no? La confianza en uno mismo. Todo lo hago a mi manera, ¿no? Con mi idea y con lo que veo que me... Que me, ¿cómo decirle? Que me ayuda a defenderme cuando necesito. ¿No? A demostrar que sí puedo. Pero no soy yo el que puedo. Son las plantas. ¿No? Yo tiene más de seis o siete años que ya no permito que nadie me corte mis plantas. Porque ya es muy difícil de encontrarlas. Y porque entonces sería yo del montón. Me pescan las plantas que yo uso. Entonces, en mis plantas tengo demasiado cuidado. Las cuido mucho. Más que una reliquia. Porque me han dado satisfacción. Le han dado el pan a mis hijos. Me lo han dado a mí. Y entonces sería vulgar. Se haría vulgar. Como todas las cosas sencillas. Entonces, vamos a ponerle que sí hay que... Que hay que dar un... Un purgante, que yo le llamo. De plantas. Y hay que dar un lavado, pues lo uso. Si no lo necesita, pues no lo hago. Y ya sigo estudiando al paciente. Si veo que es de una manera nada más cítica. Voy buscando nada más rechazarlo, rechazarlo. A veces con puro ejercicio. A veces con puro piquete de espina o con colmillo de culebra. Entonces lo voy buscando centrarlo. Y con testes de planta o lo que sea. Entonces donde ya engrana él. Y empieza a sentirse bien. Este... Vamos, eso ya solo da, como le dije antes, lo da el trabajo. El 15 de junio yo comencé con mucha fiebre. Y este, fui a ver al doctor y me dijo que tenía un acceso hepático amibiano. Entonces me internó en el hospital. Me estuvieron administrando medicamentos. Y yo, este, me sentí aliviada. Me dieron de alta. Cuando llegué a su casa de ustedes. Y cuál fue mi sorpresa, que en lugar de seguirme componiendo, iba, este, poniéndome más mal. Mis piernas ya no me servían para caminar. Las sentía muy, muy débiles. Muy, este, flojas. Y yo me daba mucha tristeza porque todavía tengo mis niñas chiquitas que mantener. Entonces yo recordé que vi al señor don Gonzalo. Siempre en domingo lo entrevistó el señor Raúl Velasco. Y cuál fue mi sorpresa, que salí de aquí. Él me dio medicinas. Y, este, salí y me las tomé enseguida por allá por un restaurante. Y ya en la tarde yo ya me sentía muy aliviada. Y así he seguido, muy aliviada. Y, este, él me citó para los 15 días y por eso hoy volví a venir otra vez. No hay una vena de que no me hayan puesto una inyección. Este, intramuscular también. Medicinas tomadas. Me pusieron 14 litros de suero. Y yo, yo me sentía mal, 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 mal. Y, con una vez que vine, con la primera vez que vine con el señor, pues, yo vi mi alivio inmediatamente. Y yo, el testimonio que puedo dar, que, pues, yo venía con la desconfianza y que me perdone él. Pero yo venía dudando, ¿qué será? ¿Qué no iré a gastar mi dinero de embalde? Y no hubo una persona de las que había que me dijera que no iba a sanar. Todas me decían que yo iba a sanar. El señor me iba a curar. Que yo, este, entrara con fe a la consulta. Y así puse toda mi fe que pude en él. Y estoy muy aliviada. Con, con mucha publicidad, pues, va mucha gente. Así sea uno, pues, sea uno maleta. ¿No? Y tenemos fe en el señor Gonzalo Aguirre. Que Dios quiera y sabemos y que siga él adelante con su curación. Y esa es la fe que tenemos. Y creo que si se está haciéndole bien a la humanidad, pero con hechos, ¿no? No nada más quitándoles el dinero y engañándolos, pues, no creo que sea caro lo que se cobre cuando se cobra por trabajar. ¿No? Pero cuando se cobra por engañar, pues, me imagino que ese es un robo. ¿No? Eso es lo que yo entiendo. Bueno, a mí ahorita, ahorita solamente le di 600 pesos por la medicina y, este, y luego me dijo que yo regrese, tan pronto termine yo esto. A mí, 400 pesos. A mí, mi curación que me está haciendo, o sea, todo lo que he venido con él son por 3.500, la curación que él me está haciendo. Al encontrarme muy pobre, tuve que hacer el pacto, fui hasta donde estaba él, hice mi pacto con él, y firmé mi pacto, ¿ve? Y me dio el poder necesario, ¿ve? Entonces quedé como un gran hombre para él, porque él me concedió, ¿ve? Y él me dio el poder de ser un rey aquí en este lugar. Y todo el que viene me encuentra, ¿no? Que se murió uno, no tiene para la caja, viene y me dice, oiga, don Gonzalo, necesitamos esto. Váyanle a pedir, pásenme la cuenta cuánto es, se acabó. O que vamos a hacer una iglesia en tal parte, o que vamos a hacer eso, y es a lo que yo ayudo. Ese hospital que está ahí, un colegio que se llamaba La Leona Vicaria, que lo pasaron ahí al rodeo. El jardín de niños, todo eso he hecho, ¿no? La importancia mía es trabajar. Entonces quisiera yo tener más dinero para hacer más obras, ¿no? Y dejar un catemaco mejor. Ay, qué bonito es volar a las once de la noche, A las once de la noche, Ay, qué bonito es volar a mi mamá, Para venir a quedar. En los tirantes de un coche, En los tirantes de un coche, Y hasta quisiera llorar a mi mamá. Me agarra la bruja y me llevo al cuartel, Y me vuelve macetas, Y me da de comer. Me agarra la bruja y me llevo a su casa, Me vuelve macetas, Y una calabaza. Y dígame, dígame, Y dígame usted, Cuántas criaturitas Se ha chupado usted, Ninguna, 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 no sé, Ando en pretensiones de llevar café. Ayuda, niño, se ve la bruja, ve. Ay, ay, ay. Bueno, yo quiero preguntarle, ¿Quién es el que lo enseñó a curar? El primer maestro, ¿no? Bueno, bueno. Aclarar, bueno, saber más, Lo de las curaciones. Esta aclaración la hago En que esta enseñanza Me la dio El maestro Que en vida llevó el nombre De Matías Poyeto Que vivió En la ciudad de San Andrés Tustla, Veracruz ¿Eso quién? Empecé a practicar hace como Treinta años Porque vi aquí a un señor que De apellido Goyo, no sé qué En esa cuartería Entonces Ya lo estaban tratando varios Y andaba loco Y sacaba Y sí arrojaba mucho cabello Y entonces Entonces yo tenía una cantina ahí Con hasta mi padre ahora ahí Y me daba lástima Y de esas cosas De que uno no está muy normal Pues me dio por meterlo al baño A bañarlo Y entonces Tenía una tía mía Que cuidaba Mi abuelo Andrés Mixtega Y entonces ya vi Que le habían dado varios medicamentos A ese señor Y no avanzaba Entonces fui Y le dije a mi tío Y me dijo que no Siendo Hermano Carnal de mi madre Me negó Esas plantas Que pues no eran tampoco de él Eran de mi abuelo Y entonces agarré Y le dije Este tía Dame una Pedacito de paguera a un señor No va a cobrar nada Me dice Sí, llévatelas Como no Llévatelas como no Pero este No vayas a decirle a tu tío Digo no, si es nada más Y ahí vi Que empezaba a responder Mi trabajo O sea, las curaciones Y ya ahí se fue haciendo la gente Como fue un caso muy regado Muy sonado Y ahí empezó este ¿Cómo se llama? A conocerme la gente que yo curaba Y yo Yo no sabía que curaba Todo ese tiempo médico no había Muy poco Y pues la Yo sobre todo Encontré una señora mala Le pregunté yo ¿Qué cosa tiene? Soy mala Digo, ¿qué te pasa? Me doy la cabeza Se me anda la cabeza Estoy muy caliente la cabeza Lo limpié con rama No con albahaca Agarré el cedro Y lo limpié con el cedro Con puro líquido En un arroyo Y se compuso Y ahí Ella me empezó a A recomendar con otro Pero era yo Todavía muy joven Un día que estábamos Solo Él y yo Entonces le hice yo La pregunta Oye padre ¿Por qué de una vez No me inicie usted? Y ya entonces me dijo Hijo Te voy a pasar Ciertas cosas Pero No quiero Que hagas Curaciones Hasta que yo Me muera La iniciación Consistió Entre que él me iba a decir Hijo Con esto puedes curar Puedes hacer Esto y este otro Pero eso iba a ser Aquí en la casa De ustedes No, no, no Iba a ser allá Ya no más porque El señor Fernando Y otras ciertas personas Como Roberto Willen Y toda esa gente Dije No, vamos Queremos conocer Allá donde La cueva Una persona de ellos Pensó Ver Que iba a ver al diablo Pero se equivocó Porque llegando allá Donde me inició Mi papá Juega una cosa Muy distinta Porque la persona Esa Cuando la paloma La palomita Nos dio tres vueltas A todos los presentes Que estábamos ahí A mi padre Se le posó A mi padre Se le posó En la mano Cuando me Me estaba iniciando Él Por su pensamiento Y todo Se le posó En la mano Y cuando ya Se acabó La iniciación La palomita Agarró Apagó la vela Y con las dos salitas Me pegó a mí En el pecho Y desde ese año Que me inicié Agarraron la cueva Para hacer La iniciación De otras personas Pero ya el segundo año Quisieron agarrarlo Como negocio Dije Vamos a hacerle A ver al diablo ¿Cómo? ¿Dios no les permitió? Vámonos a todos. Según. O según alvete. Olé al Señor. Tonio. Acércate. Querido. Dios. Olé al. Olé al mundo. Páintete corrigua de la besta, vela. Todos los espíritus que no nos podamos citar. De la justicia que no en sí perverse va a servir laлora. Orle al Amor, orle al Elías, orle al León. Orle al Aussé, el tristro e lbype el arabo. Elämper! Elón Gra deputy le congregation clica. Dios, no sé. Olé al significado 60 billion veintitros. Por el poder de Lucifer, por el poder de Satanás, viales aracom every day, all 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 day. Elías, Herrera, Sande, and Juan, Dicegur. No . Te sacrifico por el poder de Lucifer, por el poder de Satanás, por el poder de Anagatón, por el poder del Mural de Aragón de Díaz de León. De San Dios, como se sigue, convierto la fuerza del poder de Anagatón, a la fiera del poder de hoy. De Rizón, de Mutí, de Boreacare. Cosí, yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Y convierto la fuerza en tu espíritu. Oh, Protector Lucifer, te pido que me seas propicio, dejar vuestra pobre morada. Pida de la fuerza y virtud a este Tecolote poderoso. Convierta la fuerza de tu espíritu en hombro. Y si yo sé que yo vengo, hayas un hijo, tu chico y tu espíritu, serás nombrado. En el momento que te crucirte, oh Espíritu Santo, serás por ti y los muertos que convierta la fuerza. De tu Dios, Espíritu Santo. ¡Lucifer! ¡Satanás! Oh, Espíritu Gran, cabrón. Oh, Espíritu Santo. ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Buenos! 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 A ti te nombro, Lucifer, a ti te nombro, sabrás que en estos momentos tendrás que ser obriquenso a Dios tu espíritu, te nombro, posquenso Sergio, y si quinto es tu espíritu sea tu nombre, nombrado allá, posquenso Sergio, soy quinto, suerte en ti mismo, por mujer lo que esperas, pareció tu espíritu por nombre a ti, cual es así, santo de Dios, en ti nombrado, Lucifer, Satanás en el ratón al muralla de Aragón, el día se leo, santis, potis, musis, se y si convierte la fuerza de tu espíritu, quien te nombro por tu fuerza de tu espíritu para poder agregar con ello que convierte la fuerza de tu espíritu, y Satanás en el ratón el ratón al muralla de Aragón, el día se leo, musis, por los occhi, en el trío, su el espíritu en el ratón al poder en el ratón. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios te nombro, el día de los espíritu, no las menos las buenas. Nosotros mismos sólo dicen todos los espíritus, como dicen. Dios, 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 Dios es donde la crezca con ella, Sí, sí, sí. ¡Ay! No, en brujería. ¿Policitaba? ¡Adej sí! ¿Y si como? ¡Adej! ¿Quién brujería? Yo? En brujería no, porque no soy bru. Yo me mantengo trabajando de mi campo y me mantengo trabajando buscándome los panes todos los días. ¿Y usted cuando se enferma, con quién va? ¿Con el médico o con el curandero? Claro que sí, con los médicos, porque es donde puede estar la felicidad. La vida es tan bonita que no tiene precio. ¿Cuántos millonarios no pudieran comparar a la vida y no la compran a ningún precio? Entonces, la tradición se va quedando enclavada con hechos. Entonces, si su señor padre se curó en X tiempo, entonces, cuando usted ya vio a los médicos y vio que no pudieron, pues también hace usted lo mismo. Va a buscar a un yerbatero. Oiga, ¿por qué lleva esa moneda en la frente? ¿Ah? ¿Por qué lleva la moneda en la frente? Ah, porque esa moneda es una estrella que vino del cielo. ¿Por qué se pegó en mi frente? A ver, maestro, díganme esto. Me voy para el mono blanco y a buscar un buen diablero que me saque el mal abuelo y un brujito negro blanco. Pero el mayo me lo arranco, por lo pronto me despido. Y al santo yo yo le pido para que nadie se enferme o gato negro lo entiende. Ay, chiquito, me opatía. No me despido de mano pa' que no le dé un mal aire y pueda venir al baile, la ventosa no es en vano. Chiquiador es siempre sano y el toluache es de lo peor. Un buen baño de vapor, yo de todo le aconsejo. Agarre siempre parejo, me preguntan qué es mejor. Agarre siempre parejo, me preguntan qué es mejor. Agarre siempre parejo, me comentan qué es mejor. Gracias por ver el video.